Clarisa Molina y su novio Vicente Saavedra terminaron sus amores. Ella misma lo confirmó. La relación ha finalizado. En un comunicado colgado en su Instagram, la comunicadora dominicana agradeció de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema. Desde hace meses corrían rumores de malestar en la pareja. De hecho, en diciembre pasado medios aseguraban que la boda pautada para el 7 de enero del 2023 se había cancelado, como en realidad pasó, aunque ella entonces dijo que solo fue una posposición. Fue en septiembre del 2021 cuando Clarisa Molina reveló en El Gordo y La Flaca, Univisión, que tenía novio y hasta le había dado anillo de compromiso. Después se habló de boda, se puso fecha, se pospuso y este martes se anunció la separación. Gracias por seguirnos, bendiciones.